Buena iniciativa. Yo le quiero contar, Natacha, que, por ejemplo, me empezaron a interesar muchos temas políticos en mi vida cuando vi en la primaria La Noche de los Lápices. Creo que iba a sexto, séptimo grado, y un día nos proyectaron en un televisor de, no sé si era de 20 pulgadas, viste que era lo máximo que había en ese momento, La Noche de los Lápices, muy jovencito, y dije, che, acá hay algo que me resulte interesante. Digo, esto que usted propone me parece también muy importante, ¿no? Para que los chicos también vayan teniendo, no, vayan teniendo, tengan en definitiva noción de qué fue lo que pasó. Sí, mira, la verdad es que es muy emocionante lo que vos estás contando, porque a mí me pasó algo muy similar. Bueno, yo soy más grande, yo en el 83 tenía 13 años, pero mi opción por la política, lo cual le he dedicado mi vida, fue justamente a partir de la dictadura, ¿no? De lo que sufrió mi familia, bueno, todos los argentinos, con esa época horrorosa de la Argentina. Y bueno, lo que a vos te pasó, que te empezó a interesar la política, pero no importa la política partidaria, no importa la política como preocupación por los asuntos colectivos. Es lo que nos dio la idea con la senadora Slobek de presentar este proyecto para que en las escuelas de Mendoza, que dependen de la Dirección General de Escuelas, se proyecte esta película para que los jóvenes tengan un acceso que a veces es muy difícil si uno se los cuenta, viste que los jóvenes a veces leen poco porque se informan de otra forma. Esta película está relatada de tal forma que es dinámica, no es aburrida, es maravillosa, es una obra de arte, es argentino, y va a permitir que los jóvenes sepan lo que nos pasó, pero no por una cuestión de memoria rencorosa, sino de valorar cada día la libertad y la democracia que tenemos, que a veces la damos por sentada y no valoramos lo que realmente significa. Así que la verdad es que estamos muy contentas por la repercusión que ha tenido este proyecto y sobre todo por el acuerdo y el apoyo que tuvimos de José Tomás, que es el Director General de Escuelas, y del Gobernador Suárez, por supuesto. Usted hablaba de no una memoria rencorosa, claramente así debe ser, y quizás el mejor ejemplo sean las madres, que lo que siempre pidieron fue juicio, como corresponde, debido proceso, y posteriormente de ser encontrados culpables, el castigo, pero nunca por fuera de eso. Exactamente, las madres nunca pidieron venganza, jamás, y muchas veces uno las escucha hablar a las que todavía están vivas y ellas piden los cuerpos de sus hijos e hijas. Esto es realmente tremendo, es algo que no tenemos dimensión del horror que esto significa y de lo que significó la dictadura, ese genocidio que ocurrió acá en Argentina. Y la película lo que muestra es esta parte de la historia argentina, como La noche de los lápices, muestra una parte, esta la muestra desde la perspectiva del fiscal extranjera, que fue el que llevó a cabo la acusación a los miembros de la Junta que finalmente fueron juzgados y encontrados culpables. Y que hoy en el tiempo, Natacha, ya te doy Rodi, puede parecer simple, ¿no? Hoy, posados en el 2022, pero en aquel momento, obviamente, que había que estar en frente, oponer en el banquillo de los acusados a una cúpula de un ejército que todavía era muy fuerte y que tenía mucha incidencia en la política incluso. Por supuesto. Bueno, luego, todos recordamos lo que pasó a Fonsín con el levantamiento carapintada. La democracia estuvo en jaque muchas veces y en la película también muestra que es muy importante resaltar que en ese momento, en el 85, ya dos años después de haber recuperado la democracia, había mucha gente que todavía tenía miedo. Es decir, esto de que ahora valoramos la democracia a nadie, si le ocurre decir, a nadie serio, ¿no? Claro. Si le ocurre decir, tiene que volver la dictadura. Esto no ocurría en ese momento. Había gente que tenía terror y que realmente pensaba que con la falta de democracia y la falta de libertad era una alternativa. Y eso es muy importante que se vea para que valoremos que hasta qué punto ha calado la democracia en estos momentos, ¿no? Hasta hoy. Independientemente del partido del cual hablemos. Sí, totalmente. Por supuesto, hay horizontal. Me gustó esa frase que dijo usted. Nadie es serio, ¿no? Porque todavía hay algunos personajes, lamentablemente, que son empleados públicos además y quizás tengan que posar ahí la mirada y decir, che, esto no está bien, ¿no? Pero bueno, para no armar discordia a esta hora le voy a dar paso a Rodi. Rodi. No, a mí me... Es inevitable compararla con la historia oficial. ¿Por qué? Porque además de contar una historia y aparte de contar nuestra historia, es una joya fílmica. Es lo que sucedió con la historia oficial y lo que sucede con esta película. Digo, se dan dos factores muy importantes. La calidad de la película como hecho fílmico y aparte de relatar una parte de nuestra historia, ¿no? Sí, absolutamente. Y eso es muy importante destacarlo porque ha sido premiada en muchos lugares del mundo. La peli tiene una cantidad de espectadores que es récord porque además del tema que habla, está hecha de una forma pero impecable. Las actuaciones son maravillosas. El relato es equilibrado porque evita también el morbo, muestra lo que pasó, muestra el genocidio sistemático, la tortura sistemática, pero no de una forma morbosa. O sea, la muestra para que sepamos. Y las actuaciones de todos, ¿no? De Darín, de Lanzani, de todos son realmente maravillosas. Entonces se conjuga esto que vos decías, un relato histórico con una obra de arte hecha a la más alta calidad y argentina. Así que la verdad que estamos todos muy felices. De un juicio que además fue muy difícil de seguir para los medios en su momento porque no se permitía incluso en muchos casos tomar los audios de quienes declaraban. Fue muy complejo. No fue tan simple como parece hoy a la distancia. Rodi. No, también pensaba que hace muy poquito pasamos una entrevista que se le hacía a Norma Leandro porque en la misma fecha, en el año 85, entre el 84 y el 85, rodaban la historia oficial. Película a la cual Norma Leandro le dijo a Puenzo 20 veces que no la quería hacer porque tenía miedo. Había sido una exiliada, recién estaba volviendo a la Argentina y decía, me van a matar. Estos locos me van a matar. Era imposible en ese momento pensar hacer un juicio a las juntas militares, ¿no? Sí, es tremendo y yo no quiero ser autorreferencial, pero quiero contar un poquito porque tal vez lo que a mí me pasó representa lo que le pasó a mucha gente. Por suerte yo no tuve en mi familia ninguna persona desaparecida, pero sí lo viví muy de cerca justamente por los amigos de mi papá que tuvo la suerte de morirse antes de la dictadura, pero cuando se unió Videla lo vinieron a buscar dos veces a mi casa para llevárselo preso. Por suerte, estaba muerto y digo por suerte porque no murió torturado en un campo de exterminio. Pero esto del miedo que vos planteás es algo muy tremendo porque durante mucho tiempo los argentinos vivimos con terror. Terror a decir, a pensar, terror a ser distintos y el miedo paraliza, del miedo no sale nada creativo. Y esto que le pasó a Norma Leandro, imaginemos, ¿no? Una artista de esa naturaleza fue lo que le pasó a millones de argentinos y en ese momento en los juicios de las juntas también Estrasera, bueno yo no quiero contar mucho, pero en un momento Estrasera decía que él tenía miedo y venció el miedo. Entonces la verdad que la película en los minutos que dura muestra todas las aristas de lo que fue y fue realmente emocionante ver a los actores que personificaban a Videla, a Macera, bueno a todos ellos sentados en el banquillo de los acusados. Realmente es absolutamente emocionante. Natacha, una buena iniciativa, es muy bonita. Ojalá tenga curso como corresponde y los chicos puedan disfrutarla en los colegios y ojalá también la vean algunos funcionarios públicos. Os insisto en esto, que mamita querida, ran reivindicado, no hasta hace mucho tiempo, hace un par de semanitas nada más, episodios tristísimos, trágicos, terribles, a través de sus redes sociales, de Twitter, de Facebook. Bueno, ojalá también que le sirva para que la vean, de paso para que se informen un poco.